estar en vivo pues ya estamos en vivo unos cinco minutos antes de que yo comience para que la gente se empiece a calentar ok los los tenemos que empezar a calentar un poquito antes de entrar en en lo que vamos nosotros miles de gracias a todos por estar aquí obviamente estoy nomás con mi teléfono ahorita porque no tenemos el equipo las cámaras el mixer y otras cosas para poder transmitir como lo hacía antes yo es por eso que es sumamente importante que los que pueden ser generosos sean generosos para que yo pueda comprar el equipo de poder transmitir las misas y también poder transmitir los estudios de la biblia los de ustedes pueden textear a este número ok su donación si quieren ayudarme textear cuánto quieren donar y la cantidad es ocho tres 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 nueve cero cero ocho nueve uno y tienen que textear give y la cantidad ok para poder ayudarme que todo eso está en el sitio del internet de la parroquia aquí de la divina misericordia divine mercy el l b b de vaca no b de burro ok y oh sí sí no compártalo compártalo no está bien ok qué bien que se está escuchando bien fabuloso así que me pueden ayudar ustedes donando para poder comprar todo lo que se necesita si quieren mandarnos un chequecito también lo pueden hacer todos los que están guachando ahorita de afuera los estudios de la biblia hacen los cheques a nombre de la parroquia divine mercy church y nos lo mandan acá a las vegas y los esperamos con ansias a todos que nos visiten tenemos nosotros misas en español el domingo a las nueve de la mañana a las dos de la tarde y a las cinco de la tarde ok la misa de las nueve de la mañana la hago más cortita porque tengo otra misa después ok entonces es donde no se me suelta tanto la lengua a las dos de la tarde y a las cinco de la tarde pues ya estoy bien calentico no de todo el día entonces es donde se me suelta más la lengua así que tienen tres opciones para venir a misa el domingo aquí a las nueve de la mañana a las dos de la tarde y a las cinco de la tarde en español el sábado hago misa en inglés a las a las cuatro de la tarde y a las once de la mañana el domingo en inglés así que los invito a todos a que nos vengan a visitar de afuera no se quedan en hoteles regulares para no quedarse en el casino ok porque yo ya los conozco todo el mundo dice no más me voy a quedar ahí en el casino porque es más barato y sólo sólo voy a comer y después comienzas a jugar y eso no está bien eso de jugar en los casinos es muy malo porque así se comienza a enviciar la gente yo sólo voy y meto 20 dólares así comienza es como la persona que dice no más me voy a fumar la mota y después ya eso no funciona y quieres el pericaso y después eso no funciona tampoco loco y ocupas el borrego así es y es lo mismo con el casino el que gana en el casino es que no es el que no va al casino yo conozco a muchísima gente que ha perdido sus vidas en los casinos hay una parte en el cerebro responsable del placer en el ser humano y esa parte del cerebro es la que es de donde sale una química un químico que se llama la dopamina y cuando tú estás bombardeado con imágenes bien rápido eso te causa mucho placer es por eso que los videojuegos envician también eh envician mucho los juegos en el casino porque bombardean al cerebro con imágenes de alta velocidad de igual manera la pornografía como comienza la gente con la pornografía al principio ven pornografía regular hombre mujer y después eso ya no les funciona y quieren otra cosa y después ven eh animales con personas y otro tipo y horas y horas y horas al principio no más ven poquito y después todo el día así es igual con el casino es el vicio entra no no más voy con mi veinte al principio es veinte y después pierdes la vida nosotros estamos llamados a ser como águilas volar y ver pero no meternos ustedes conocen a tanta gente que ha perdido sus vidas en los casinos ustedes no tienen ninguna necesidad de participar en esta porquería en esta porquería conocen a la gente y eso es lo que quiere el demonio destruir a ustedes vamos nosotros a tengo aquí a ver si esto funciona ok perfecto ok vamos nosotros a ir hoy al evangelio de lucas en la biblia tenemos nosotros cuatro evangelios marco marco mateo lucas y juan porque digo marco primero porque marco es el primer evangelio escrito no más que en la biblia tenemos mateo como primero los tres evangelios de mateo marco y lucas son lo que llamamos nosotros evangelios evangelios sin ópticos tenían una misma fuente de donde agarraron eh la información los autores los evangelistas para escribir el evangelio la palabra evangelio significa la buena nueva cuando nosotros hablamos del evangelio estamos hablando de jesucristo siéntense aquí para que yo pueda ver a sus caras chulas porque me estoy volteando mucho y me va a doler no el cuello ok fabuloso no aunque todos tienen su voz al puesto pero no de todos modos me encanta verlos ah eso me gusta para que yo los pueda ver ah eso y oler también me están llegando muchos perfumes que bien no después de sus trabajos se bañaron y se perfumaron con su perfume de la tienda de dólar no ah no aquí es el 99 no ah el 99 en california es la tienda de dólar ok aquí es el 99 ah fabuloso pero estos tres evangelios tenían la misma fuente nosotros lo llamamos el cu no cu de 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 ok cu en español no esa letra y juan es el evangelio escrito completamente diferente no los tres evangelios sin ópticos tienen mucho en común cuando tú los vas a estar leyendo te van a contar de lo mismo pero juan está por sí mismo juan escrito alrededor del año 100 el último evangelio escrito contiene por ejemplo el lavatorio de las patrullas juan los otros evangelios no lo contienen ajá las bodas de cana porque se llaman bodas de cana porque los judíos celebraban siete días hasta hoy en día cuando tienen una boda celebran siete días la boda por eso son bodas de cana con razón que se les acabó el vino y cristo hizo seiscientos litros de vino se imaginan ustedes porque el vino en la biblia significa la alegría por eso el que vino y no toma vino pues entonces a que fregados vino los judíos eran igual como los mexicanos no les encantaba la pachanga por eso nosotros también coincidimos mucho como polacos con los mexicanos porque en mi país también nosotros celebramos una boda por bien mucho tiempo en en Polonia una boda dura muchos días cuantos días hasta que se acabe la vodka porque nosotros tomamos vodka ustedes toman tequila ok pues también nosotros tomamos cerveza en Polonia si de hecho la cerveza viene de esa parte del mundo inventada por monjes unos monjes no les gusta el chupe chupe no entonces se acabó esto no esto no no está funcionando ok el micrófono yo creo que no lo cargaron ok y hay mucha gente y no voy a desgastar mi voz mejor tráiganme el el otro micrófono ok perfecto es que casi no no tenemos buen sonido por eso les estoy pidiendo que que donen por favor para él el sonido y todas estas cosas porque se me va a ir la voz ok es que yo hablo mucho y el domingo como hay tantas misas yo necesito conservar mi voz ok esto no lo cargaron ok ahorita sí ok ah ok muy bien es el maldito demonio que no quiere que ustedes escuchen ok está bien voy a usar este digo es mejor porque lo que pasa es que no muéstrenmelo muéstrenmelo ok lo que pasa es que compraron uno de estos pero se me hace cuando me lo pongo que me siento como la chaquira la chaquira o más bien o más bien la talía no no más tengo el cuerpo de talía ok no pero prefiero prefiero este ok la la chaquira conocen la chaquira quien no la conoce verdad ok ok muy bien no esto se acabó no démelo ok esto no funciona ya ven es tan necesario que ustedes nos donen porque se me va a acabar toda la voz aquí hay hay es que ok aquí está el micrófono de la ok ya de la chaquira ok vamos a ir entonces al evangelio de lucas capítulo 5 del versículo 1 cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios y él estaba de pie a la rodilla del lago de Genezaret en eso vio dos barcas amarradas al borde del lago los pescadores habían bajado y lavaban las redes subió a una de las barcas que era la de Simón y le pidió que se alejara un poco de la orilla luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca cuando terminó de hablar dijo a Simón lleva la barca más adentro y echen las redes para pescar Simón respondió maestro por más que lo hicimos durante toda la noche no pescamos nada pero si tú lo dices echaré las redes así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían entonces hicieron señas a sus asociados que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían al ver esto Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo señor apártate de mí que soy un hombre pecador pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acaban de hacer lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan hijos de Cebedeo compañeros de Simón Jesús dijo a Simón no temas en adelante serás pescador de hombres en seguida llevaron sus barcas a tierra lo dejaron todo y siguieron a Jesús gloria a Dios vamos a orar un poquito antes de entrar a este estudio de la Biblia gracias señor por esta palabra así como llamaste a pescar a Pedro y a los demás apóstoles nos estás llamando a nosotros a vivir pescando lo dejaron todo y siguieron a Jesús enséñanos señor a dejar todo en esta vida y a seguirte no más a ti muy bien me gustaría hablar con ustedes algo sobre eso de ser discípulo la palabra discípulo viene de latín significa estudiante todos somos estudiantes de nuestro señor jesucristo él llamó a los 12 hacer sus estudiantes como te llamó a ti ahora para entender bien cómo se manejaba el sistema de educación para los judíos tenemos tenemos que entender que para los judíos nada era tan importante como su educación los rabis jesús era un rabbi rabbi es quiere decir maestro por eso ustedes han escuchado cuando le dicen maestro porque jesús era un maestro los rabbi tenían a su grupo de estudiantes sus discípulos que los seguían a ellos en el sistema de educación de los judíos un niño judío hombre no mujer ok sino un hombre un macho ok no hembra ok así se dice barrón perdón macho que es animal ay perdón no es que no sé por qué a veces la gente habla así por eso cuando les digo que se echen y todo eso la gente me lo enseña o que traguen otras cosas ok pero el ser humano es barrón verdad no es hembra sino es la hembra es animal también verdad no son hembras sino como se dice dama dama ok no entonces un varón comenzaría su educación en una escuela que se llamaría Betsefer como una primaria no a los seis años de seis a diez años los judíos estudiaban y después les harían exámenes para ver si podías tú avanzar al otro nivel y entrarías a Bet Talmud ok de diez a catorce si pasarías tomotipo secundaria tomotipo secundaria y a los catorce años solo los mejores de los mejores estudiantes la crema de la crema ok sería escogida serían escogidos los mejores los mejores para seguir a un rabbi a un maestro ¿no? es por eso que Cristo dice ustedes ustedes vengan conmigo que mi yugo es suave y mi carga ligera porque a los catorce años estos muchachos fueron escogidos por un rabbi de seguir sus pasos Jesús los escogió a ellos cada muchacho judío anhelaba escuchar estas palabras de un rabbi lek hakeri que quiere decir ven y sígueme pero solamente los mejores de los mejores llegarían a escuchar esta palabra ven y sígueme hakeri los apóstoles eran los mejores no eran pescadores los pescadores eran los eh más rechazados o sea los pescadores eran muchachos que ni siquiera pasaron del primer año de la escuela o sea eran unos inútiles ante los ojos de esa sociedad un pescador no servía para nada no más para oler mal se imaginan ustedes no solamente que olían a pacuso saben del pacuso no oler de patas de la cola y del sovaco no ok no solamente que olían a pacuso sino olían a pescado no no te imaginas oliendo a pescado es lo peor no no es un olor horrible ese olor no se quita tan fácil ese era el el trabajo más sucio eran inútiles brutos los tachaban de brutos y aún a estos rechazados ante los ojos de esta sociedad inútiles viene el rabbi el maestro y no cualquier maestro sino el mejor de los maestros y no se escoge a la gente educada a los doctores o a los abogados a los ricos sino se escoge a los más rechazados y a ellos les dice ven y sígueme es con razón que ellos dejan absolutamente todo dice la biblia se imaginan ustedes dejar absolutamente todo y seguirlo a él porque hicieron eso porque no podían creer que alguien como él como jesús jesucristo les dijera esas palabras leg hakeri él les devolvió a ellos su dignidad la que perdieron cuando eran chicos él les devolvió su dignidad al decirles aunque todo el mundo te decía y te está diciendo o te dijera que eres un inútil un bruto que no sirves para nada sirves y sirves para mucho porque me sirves a mí y eso es lo que tenemos que escuchar cada uno de nosotros porque hemos escuchado toda nuestra vida ¿no? ustedes en su niñez no sirves para nada eres un bruto de sus papás que los bajaban de sus hermanos eres un inútil eres un estúpido ¿cuántos de ustedes crecían con eso? eres feo gordo lonjudo mira prieto mira el color de la piel que tienes te ves como indio y ustedes se han creído eso por eso tienen su autoestima por los suelos ¿por qué tantos de ustedes vienen conmigo y me dicen padre yo también tengo familiares de tu color de piel ¿a mí qué me importa? de qué color de piel tienen ¿ah? ¿por qué dicen ustedes eso? porque se creen que hay algo mal con ustedes al ser latinos ¿ah? o a tener raíces indios o por venir de un rancho ¿se han creído eso? ¿por qué tantos de ustedes no enseñan a sus hijos español? porque a huevo quieren ser gringos la próxima vez dice una persona que alguien me diga a mí hola o algo en español yo soy estadounidense I'm an American ¿y qué tiene? ¿por qué tanta vergüenza te da? ser mexicano o latino o salvadoreño o porque tienes raíces indígenas el que no sabe de dónde viene no va a llegar a nada eso está comprobado porque les han lavado el coco que hay algo mal con ustedes y se han creído ustedes todo ese racismo que existe aquí y los peores con los latinos con los mexicanos son los propios mexicanos quienes los tratan mal a ustedes en sus trabajos los gringos no los mismos mexicanos que ya tienen un puesto más arriba supervisores managers ya creen que su caca no huele pronto se le olvida a la gallina que era huevo así es mi mamá trabajó en un hotel del embassy suites aquí hay yo creo de esos cuando llegamos aquí a Chicago y ella tenía que cambiar en 16 cuartos las camas es un trabajo tan pesado pesadísimo ese trabajo y era un hotel donde trabajaban puras polacas y las mismas polacas cañijas no supervisoras entraban primero al cuarto y se robaban la propina y mi mamá cuando se dio cuenta de eso dijo ni madres no y se salió y comenzó a trabajar por su propia cuenta a limpiar las casas no y hasta hoy en día limpia las casas no era ese empuje que ocupaba ella de ver que estas le robaban las propinas cual es el empuje que ocupas tú para que recapacites y para que te dejes de abusar en esta vida no cual es el empuje que ocupas en esta vida Dios permite todo esto pero primero tienes que redescubrir la dignidad que perdiste porque te la robaron a ustedes les roban su dignidad en su infancia en su niñez en su adolescencia es tiempo de recuperar Dios me ama tal y como soy Dios me ama tal y como soy yo mi carga es suave mi yugo es suave y mi carga es ligera o sea no el yugo y la el yugo es lo que se le ponía a los bueyes ok ustedes han visto los yugos y luego la carga no pues no en estos tiempos no la manera particular en la que los rabis los maestros judíos interpretaban la escritura se llamaba el yugo y Cristo dice no mi yugo es suave mi carga es ligera él no te pone nada pesado tú te lo pones tú no dios tú te lo estás poniendo no él a ver como este sistema que les descubrí yo que les de 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 que les no descubrí sino que les de que les dije como este sistema se relaciona aquí con la escritura ah pues imagínense ustedes no estos según inútiles no 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 podían ni siquiera pasar del primer año de la escuela y aún dios los escoge siempre nosotros tenemos el problema en este en esta vida que nos sentimos que algo nos falta no nos sentimos que hay en la good enough ok como se dice esto en inglés i am not good enough no soy lo suficiente eso gasten su inglés ¿eh? ¿eh? ¡sáquenlo a pasear! ¿eh? jamás se me va a olvidar a mí estar en mi primera parroquia ya voy para 12 años de ser sacerdote y llegué yo a esa parroquia y en ese tiempo pesaba yo más de 300 libras era bien gordito ok tenía mis lonjas mis llantas y todo eso ok y llego yo allá y ustedes saben para una persona eh con su gordura lo peor que le puedes decir es algo de la gordura ok por eso todos ustedes que le anden diciendo le voy a decir que tiene que adelgazar a mi hijo a mi esposo a mi esposa a mi hermano a mi amigo está ciego tu amigo o tu esposa está ciega eso que tú le estás diciendo algo te hace sentir bien a ti porque te hace sentir poderoso ¿no? que le voy a decir ¿tú crees que ella no sabe que tiene que adelgazar? ¿ustedes creen que yo no sabía? pero eso que la gente andaba de hocicona no me ayudaba para nada y unas dos señoras voy a decirlo así bien versinadas ¿no? de esas de las ratas de la sacristía ¿no? sepulcros blanqueados ¿no? llegaron llegaron conmigo para darme la bienvenida en la parroquia y me dicen ¡Padre! dice la gente ¿no? cuidado cuando la gente te dice dice la gente eso quiere decir que ellas estaban hablando ¿no? ¿verdad? pero me dicen dice la gente lo bonito que es tener un padre joven y gordo y cuando yo escuché eso eso era lo peor que yo pudiese haber escuchado en ese tiempo me fui para mi cuarto ese día era un domingo después de todas las misas agarré una de esas cubetas un galón que me compré del helado de la nieve ¿no? del ice cream y empecé yo a tragar el ice cream viendo caso cerrado ¿no? consolándome diciéndole al señor ¿por qué? ¿por qué no puedo tener yo el cuerpo de Thalía o los músculos de Hércules? ¿qué hubo pues? y en eso que suena el teléfono y era el hospital y quieren que yo vaya a ungir a una muchacha de 16 años que se llamaba Ashley y fui yo al hospital entro al cuarto y Ashley está tapada hasta su cuello con una sábana y me doy cuenta que Ashley es una tetrapléjica que no puede mover sus manos ni sus pies me mira con sus ojos ella y me dice padre pida por favor a Dios que no me lleve pida por favor que sobreviva yo esta cirugía se estaba alistando Ashley para su onceava cirugía porque yo no me quiero morir dijo ella yo amo mi vida yo no me quiero morir me gusta mi vida dijo ella I like my life yo no me quiero morir padre pídale a Dios que no me muera Ashley daría todo para tener el cuerpo que yo tenía y yo renegando de mis lonjas Dios me dio un guajolotazo ese día que ojalá les esté dando a todos ustedes que anden renegando de sus vidas mi pobre vida como la tengo la tengo yo de dura no me gusta la vida dicen ustedes el domingo pasado en la misa de dos de la tarde un muchacho trece años Jesús que estuvo aquí me saqué fotos con él en la silla de ruedas no sonriente viniendo a misa nada de huevón como muchos le gusta su vida cuantos de ustedes reniegan de sus cuerpos de lo que tienen puro renegar y renegar y renegar mientras que la biblia nos enseña hay que darle gracias gracias a dios por todo en la vida lo bueno y lo malo jamás se me va a olvidar me invitaron a comer en una casa una familia buena que me invitó a comer no como algunos ah y era era tiempo de orar antes de comer y un niño de seis años tenía que orar inclinó la cabeza y dijo gracias diosito por mi mami mi papi mi perrito gracias por el pavo los mashed potatoes el pastel de tres leches y el ice cream y de repente hubo un silencio enorme y todos nosotros esperábamos que va a pasar y levanta en la cabeza y dice mami si le doy gracias a dios por los nopales no va a saber dios que estoy mintiendo pero qué es lo mejor para ti en esta vida tragar nopales o tragar el pastel de tres leches ah pero no queremos los nopales ni las espinacas que es mejor comer helado o espinacas pero no quieres las espinacas no quieres la ensalada ah y cuando comen ustedes la ensalada la rellenan con aderezo ah no quieren pues mientras que eso es bueno para nosotros esas experiencias duras de mi vida eran buenas para mí no malas esa experiencia de pesar más de 300 libras era algo bueno para mí me hizo el ser humano quien soy ahorita y todas las experiencias según malas son buenas para nosotros dale gracias a dios porque lo que no te mata en esta vida te hace más fuerte aleluya o no dios te ha escogido tal y como eres a jesús eres lo suficiente listo para jesús eres lo suficiente bonito como yo yo pertenezco a un programa de 12 pasos de la alimentación por un problema que tengo yo por mi pasado que no es muy difícil para mí comer de veras no para que yo coma y disfrute de la comida es muy muy difícil porque todo el tiempo estoy sintiendo que voy a subir de peso todos traemos nuestras propios nuestros propios traumas o no ustedes también son traumados igual que yo y en ese en esa reunión donde voy hay una amiga que tengo yo ella pesa como 80 libras es una joven de como 25 años ok 80 libras pesa y ella se mira en el espejo y dice estoy gorda I'm fat dice ella mira y todo el mundo diciéndole no pero estás bien zafada pues no oye pues si eres no más carne y hueso pues oye chica no que hubo pues porque porque el cristiano el seguidor de cristo no cree a sus ojos sino cree a su fe yo no camino por la vista sino camino por mi fe y mi fe es la que me tiene que decir que yo estoy re chulo re bonito que no es no soy eso que me han dicho en mi pasado en mi niñez en mi adolescencia que me han mentido bajo la influencia del verdadero mentiroso nuestro verdadero enemigo satanás satanás es una palabra que viene de hebreo quiere decir el acusador ha satán el que siempre te está acusando mira lo que eres son esas voces de tus padres que te bajaban de tus compañeros de la escuela que te hacían bullying no y a mi me hacían bullying tan fuerte cuando yo era adolescente y joven es una batalla constante no rechazar esas voces y creer a la única voz que vale la pena en esta vida que él nos ha llamado desde el vientre de nuestra madre y nos ha escogido antes de formarnos en el vientre de nuestra madre ya nos ha conocido y nos ha dedicado tanto te ama Dios están entendiendo ustedes agarren la onda por fin cuántos años tienen estos discípulos estos muchachos escogidos por Jesús que hemos leído hoy pues unos catorce o quince años muchachos muchachillos se imaginan ustedes unos que ante los ojos del mundo no servían para nada pero ante los ojos de Dios sirven para todo ustedes saben que todos nos puedan rechazar en esta vida pero Dios jamás nos rechaza y nos dice hoy no tengas miedo que les leí yo echen las redes a las aguas profundas no tengas miedo yo estoy contigo cuántas veces en la Biblia aparece la frase no tengas miedo trescientas sesenta y seis veces porque trescientas sesenta y seis cuántos días hay en el año trescientos sesenta y cinco normalmente pero el año pasado era un año que llamamos el leap year no un año donde hay veintinueve días en febrero cuántos días hay entonces trescientas sesenta y seis ustedes creen que Dios nos tiene algún mensaje no tengas miedo deja de ser bruto yo estoy contigo solo no vas a poder pero lo puedes todo con aquel que te fortalece yo estoy contigo Dios es aquel que convierte a cada fracaso en una victoria estos se sienten fracasados pescando toda la noche no hemos pescado nada dicen ellos toda la noche hemos pescado y no hemos pescado nada y que le dice cristo echen las redes en las aguas profundas un pescador sabe que no se echa redes en aguas profundas sino en and the shore en la orilla pero que le dice Jesús que le dice Pedro a Jesús pero si tú lo dices señor vamos a echar las redes que te está diciendo cristo hoy echa tus redes a lo mejor eso es lo que tienes que hacer echar las redes comenzar un nuevo trabajo cuantos de ustedes viven unas vidas miserables en sus trabajos porque no se quieren arriesgar para nada la vida se trata de un riesgo completo si no te arriesgues a nada no vas a ganar nada en esta vida yo he tomado un riesgo fuertísimo ahorita en mi propia vida es un riesgo y estoy saliendo adelante me dijeron que no iba yo a tener gente que nadie iba a venir y miren cuántos somos aquí gloria a Dios me dijeron no te va eso me dijeron no no te van a seguir en las redes sociales nadie te va a estar escuchando y me están escuchando a pesar de tantas lenguas largas a pesar de tantas pedorras que hablan que hablan por su trasero pestes confundiendo a la gente maldiciendo sacando barbaridades llenando a las personas de miedo y a pesar de todo esto ustedes están aquí y ustedes me están viendo es un riesgo a que te tienes que arriesgar en la vida estás en una relación tóxica tienes que tomar el riesgo no jamás ya no voy a permitir ser abusado y Dios está conmigo y todo va a estar bien dejen ustedes de decir necesito encontrar a otra persona para que me venga y que me rescate dejen de esperar a que alguien los rescate tienen que rescatarse ustedes mismos yo me tuve que rescatar yo de donde estaba en la vida deja de esperar a que te rescate tu viejo o tu gorda o alguien más tienes que rescatarte tú deja de decir si solo tuviese yo otro marido en mi vida todo estuviese de bien si solo tuviese otro trabajo todo estaría de bien si solo tuviese yo más leña todo estuviese de bien si solo tuviese yo diferentes hijos todo estuviese de bien si viviera yo en otro país todo estuviese de bien si solo tendría yo diferente cuerpo todo estuviese de bien deja esa actitud re fea cuantas mujeres vienen y dicen si solo tuviese yo a un hombre que me ayudaría y están esperando a un viejo que les compre una casa por huevonas trabaja tú tienes que hacerlo tú no ocupas a ningún hombre para salir adelante dejen de esperar a que venga un hombre a ponerte el anillo en el dedo el anillo ya lo tienes puesto de reina dios te lo ha puesto a tienes que ser madura suficiente para decir yo no tengo a ni no necesito a ninguna otra persona para tener mi motivación mi motivación viene de dios mi motivación no es en lo que está afuera de mí sino mi motivación está con lo que está adentro de mí no y qué es lo que tengo yo adentro de mí tengo a dios adentro de mí ya no soy yo quien vive dice la biblia sino cristo es el quien vive en mí tienen ustedes que ser bien claros y dejar que su pasado define su futuro y su presente eso de que fracasaste una vez en el pasado no significa que vas a fracasar de nuevo inténtalo de nuevo pero para eso ustedes tienen que tener mucho cuidado cual compañía están teniendo en sus vidas nosotros decimos bien claro en polaco todos van a estar diciendo quien lo va a traducir aquí si a quien se está Julisita no ¡gaste su polaco! ustedes lo dicen bien claro en español dime con quién ando no, dime con quién andas y yo te diré quién eres dime con quién andas y yo te diré quién eres si andas si andas en compañía de una gente que todo el tiempo mami pobre vida no, no, no entonces vas a salir todo deprimido pero si andas en compañía con el padre Adam vas a sentir la energía positiva si vas a una iglesia donde está todo aburrido vas a salir aburrido si vas donde te van a estar diciendo todo el tiempo lo malo que eres lo eso lo otro no, vas a salir peor que ellos si te asocias con drogadictos tarde o temprano no harás el perricaso o el borrego o serás un motero marihuana serás un marihuana y los jóvenes que dicen ay padre no, pero hay que probar no, y luego van a salir hablando como los marihuanos porque la marihuana te quema el cerebro y luego vas a andar hablando hola 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 we que hubo carnal no, andando enseñando calzones no, con el pantalón bajo o oigan pues o enseñando el ombligo y si tuviesen cuerpo para enseñar ese ombligo a lo mejor pero todas lonjudas enseñando el ombligo apretadas no, y para el colmo el ombligo todo sucio o no así sí entonces después comienzas a sentir que esa disfunción no, de esa gente es algo normal por eso les dije al principio entras al casino vas ahí con la maquinita y ves a toda esa gente y vas a sentir que eso es normal no, de andar allá no, sobando la maquinita no, no por qué por qué somos tan brutos tan tarrugos no sean ustedes tarrugos no no cuánta gente está en unas relaciones o en sus trabajos o en lo que sea han estado en relaciones o en programas de adelgazar o lo que sea y han fracasado y andan diciendo voy a fracasar de nuevo qué dice Cristo a Pedro y a los demás apóstoles hoy echen de nuevo las redes ¿ah? quiero ver a todas las gordas aquí en dieta la semana que viene ¿eh? jajaja 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 jajajaja jajajaja ¿eh? nada de eso que ya estuviste si yo si yo me hubiese dicho de todas las dietas que yo he tratado en mi pasado ¿no? ni tiene ni idea cuantas dietas probé yo pero no me di por vencido y ustedes tampoco se van a dar por vencidos ¿quién dice amén esta noche? eso, ¿qué horas son? porque quiero terminar a las 8 notar ay no, pues denme 10 minutos más, ok porque no he terminado de lo que tenía preparado ok, de todos modos yo sé que ustedes no tienen nada que hacer no no más estar en el chisme book dejen ustedes de enfocarse en sus fracasos ¿no? enfóquense y celebren sus victorias deja de enfocarte en lo que no tienes enfócate en lo que tienes a lo mejor no tienes una casotota o una mansión pero tienes un apartamento oyes pues ¿ah? no a lo mejor no tienes un carro que te gustaría tener pero tienes una bici cleta ¿no? ¿ah? celebra la bici ¿ah? a lo mejor no tienes la salud que te gustaría tener pero ninguno de ustedes aquí está en una silla de ruedas ¿ah? hello 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 ¿ah? así que hoy con lo poquito con lo poquito que tengo según lo poquito que tengo tengo yo que saber que tengo lo mucho porque tengo a Jesucristo mmm no tengo yo poquito tengo lo mucho ¿no? y tengo lo todo porque lo tengo a él y voy a comenzar de nuevo yo en mi vida ¿ah? y con él lo puedo todo así que vamos a echar las redes ¿no? al mar y comenzar este es el el capítulo 5 del evangelio de Lucas ¿ah? capítulo 5 del evangelio de Lucas ¿no? del 1 a 1 del versículo 1 al versículo 11 ¿ah? entonces cuando terminó de hablar dijo Jesús a Simón lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar ay gloria a Dios mmm Simón respondió maestro por más que lo hicimos durante toda la noche no pescamos nada pero si tú lo dices mmm escucha las palabras si tú lo dices echaré las redes si yo me hubiese dado por vencido no estuviese yo aquí con ustedes cuando yo estaba en el seminario me dijeron no cuando estaba yo en el seminario de Chicago me dijeron unos después de que se reunieron sobre mi caso porque se reúnen una bola de los meros meros y hablan de los seminaristas y se reunieron conmigo los padres que manejaban el seminario y me dijeron tú no sirves para ser sacerdote porque yo llegué a este país ilegal me dijeron eres un delincuente no tienes papeles no además tú vienes de una familia divorciada me dijeron qué clase de sacerdote vas a ser tú y luego otro dijo mira cómo te ves yo pesaba más que 300 libras obvio que tienes problemas psicológicas tú no sirves para ser sacerdote y después me di cuenta que tenían planes de votarme del sacerdocio digo del 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 seminario cuando estaba yo en Chicago me di cuenta yo y qué dije yo ni madres yo sé de dónde viene mi amado de ser sacerdote y es de ninguno de estos de ninguno de estos hijos de cabra sino mi amado de ser sacerdote viene de Dios y me cambié del seminario y fui ordenado sacerdote el 22 de mayo del 2010 en California porque no en Chicago porque tenía yo que huirme no para poder ser sacerdote y ahorita también me estaba dando yo cuenta por todo lo que estaba pasando de que mis días estaban numerados en entonces fui más astuto como siempre y también dije ni maíz y por eso ahorita les está doliendo tanto porque para cuando ellos van el padre Adam ya fue y vino no y eso es lo que les duele y así tienen que ser ustedes también y ahorita todas esas lenguas largas y todos que andan diciendo no esto el otro lo que sea andan inventando primero dijeron que no más era yo Adam cotas verdad no primero sacaron aquí no y ahorita ya están diciendo el padre Adam ok ya andan sacando informes llamándome padre porque en ningún momento fui yo destituido del sacerdocio y les mandé un informe que los iba a yo eso bueno no voy a decir tanto no y se dieron cuenta es por eso que ahorita ya están sacando no que soy un padre ok ya me están diciendo padre Adam verdad no bueno ok pero mi sacerdocio no viene de ninguna de estas bolas ok mi sacerdocio viene de Dios y cualquier persona cualquiera de ustedes puede googlear ok que el sacerdocio nadie me lo puede quitar yo soy sacerdote hasta el día que yo me muera ok esa es la teología católica es de lo que dicen ellos es otra cosa pero ustedes se tienen que informar por su propia cuenta además y la iglesia católica polaca es igual católica como la iglesia católica romana no tienes que ser romano para ir a una iglesia romana católica no tienes que ser polaco para venir aquí en el credo decimos nosotros una santa católica y apostólica no decimos una santa católica y romana eso que les quieren lavar el coco a ustedes para el control todo se trata del control no se dejen ustedes están bien googleen investiguen ustedes por su propia cuenta el padre adam no sería capaz de cambiarse de religión yo no me he cambiado de religión ustedes creen que yo viniendo de un país de juan pablo segundo dejaría yo a la iglesia católica jamás jamás yo soy católico de hueso colorado y me junté con una iglesia católica a cien por ciento católica para poder seguir siendo un sacerdote católico y la validez de todo en la iglesia católica polaca está reconocido por el mismo vaticano el mismo vaticano reconoce la validez de todo lo que nosotros hacemos aquí los católicos polacos son reconocidos por la iglesia católica romana como católicos de otra manera no nos estuviesen dando la bienvenida a nosotros católicos polacos no entonces ustedes ustedes creen que estuviesen dando la bienvenida a los católicos polacos a comulgar si fuéramos nosotros de otra religión quienes pueden comulgar en la iglesia católica solamente los católicos entonces ustedes o admitimos a que comulguen metodistas luteranos presbiterianos mormones testigos de jehová pueden venir y comulgar en la iglesia católica no ok miren esto yo creo que aquí en las vegas ya va a desaparecer de todas las parroquias ahorita que yo estoy aquí ok pero en el misal misal del día este es del 2020 lo abren ustedes y en la primer página aquí les dice no ok a ver no pueden abrirlo déjenme leerles ok los católicos creemos aquí dicen normas para recibir la eucaristía los católicos creemos que la celebración eucarística es una señal de la unidad en la fe la vida y el culto a los miembros de iglesias con las cuales no estamos plenamente unidos por lo general no se les invita a comulgar para compartir la eucaristía en situaciones excepcionales con cristianos no católicos se necesita obtener el permiso del obispo diosesano según las provisiones del artículo 844 párrafo 4 del derecho canónico les instamos a los miembros de las iglesias ortodoxas de la iglesia asiria de oriente y de la iglesia nacional católica polaca en la que están ustedes ahorita a que respeten las normas de sus propias iglesias según la norma católica romana el derecho canónico no prohíbe la recepción de la comunión por cristianos de estas iglesias código canónico artículo 844 párrafo 3 aquí está ok está en el misalito eso aparece en cada parroquia católica romana y de de todos modos les van a querer lavar el coco diciéndoles el padre adam no es católico pues si puedo comulgar yo en una iglesia católica romana hello no entonces me duele todo esto mucho y yo sé que hay personas asustadas lo que sea esa es la manera de controlar se controla la persona con el miedo con el susto y con todo esto ustedes no se dejen ok son mil por ciento católicos viniendo aquí todo lo tenemos válido aquí el sitio del internet de los obispos católicos romanos tiene un documento joint declaration and unity donde habla de la validez de todo lo que hay aquí pero mi validez viene de dios ok no de todo es válido la eucaristía los sacramentos la primera comunión las bodas todo 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 ok y hay hay que hacer su propia investigación investiguen ustedes por su propia cuenta muy bien miles de gracias a todos que nos están viendo sería bueno si nos pudiesen donar ustedes algo para que podamos comprar el equipo que ocupamos también no tenemos tabernáculo ok nos falta un tabernáculo no tenemos pueden donar texteando a 833 3 3 9 0 0 8 9 1 texteando give y luego la cantidad que nos gustaría donar ok so es 833 3 9 0 0 8 9 1 texteando la palabra give give es dar en inglés ok give g de gato y de irene b de vaca e de eva y la cantidad que nos quieren donar para comprar el equipo que ocupamos el sonido y todo eso las cámaras para transmitir las misas y los estudios bíblicos y también para comprar el tabernáculo y otras cosas que ocupamos nosotros si gustan ustedes un paquete mío poderoso bendecido exorcizado texteen a este número ok 702 273 8 6 7 9 702 273 8 6 7 9 y les podemos mandar aquí de la parroquia su paquete poderoso bendecido exorcizado todo el mundo dice que no hay paquete más poderoso que el paquete del padre me hagan así que si quieren mi paquete poderoso bendecido exorcizado hablen por favor no perdón texten pueden hablar con preguntas aquí a la parroquia 702 331 3352 el domingo tenemos misa a las 9 de la mañana en español a las 2 de la tarde en español y a las 5 de la tarde en español tenemos también los san josés dormidos tenemos los rosarios de san benito que protegen de todo mal porque tienen la medalla exorcizada protege del mal ojo de las malas vibras también protege de la suegra a el señor nuestro señor jesucristo le le sanó a su suegra a pedro se acuerdan de eso y pedro lo negó cuantas veces a cristo tres veces y porque lo negó pedro a cristo porque le sanó a su suegra cuando yo recién estaba comenzando de ser sacerdote saben ustedes que llegué yo al pueblo donde yo estaba ejerciendo el sacerdocio y les dije como venía yo bien calentado del seminario les dije vengo yo con hermenéutica vengo vengo yo con teología vengo vengo yo con psicología con apologética no vengo yo con todo esto y un viejito se me acercó y me dice pues no te preocupes padre yo 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 tengo no artritis me dijo con coniunctivitis no no te preocupes el médico aquí del pueblo es muy bueno escucharon ustedes de los dos viejitos que estaban echados no en la cama no y la viejita lo mira a su a su esposo y le dice todavía eran bien enamorados le dice papi le dice papi me siento bien excitada y este le voltea a ella y le dice ay pues que bien no te deseo mucho éxito tengo otros chistes preparados para el domingo no se los quieren perder ustedes ok me dio mucho gusto que tantos de ustedes están aquí vamos a pasar la canasta ok ahorita que se sienten relajados van a poder aflojar más yo sé que aquí hay dinero el problema es que está en sus carteras ok miles de gracias a todos ustedes por seguir ayudándonos tenemos los paquetes aquí poderosos bendecidos exorcizados que contienen todo agua bendita exorcizada para que le des a tu esposo a tu esposa a todos les vas a dar ok en tu casa para que se les quite por fin tenemos el aceite bendecido exorcizado todos se lo consigan ustedes tenemos sirios grandes y y gruesos ok para que no anden tenemos todos nosotros para ustedes se lo consigan todo los sanjosés dormidos tenemos la virgen de guadalupe tenemos san judas tadeo tenemos todo 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 para ustedes con mucho mucho amor no tenemos biblias besadas por mi todo tenemos ok el domingo lleguen ustedes a la misa de 9 de la mañana a las 2 de la tarde o a las 5 de la tarde miles de gracias a todos por venir pónganse de pie les voy a dar una bendición el señor esté con ustedes que la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes mami muah gracias gracias gracias